A venderle la tele Con mucho disimulo Vendo su tele Me hago de oro hoy Eh... Estuve yendo Al huertito, ¿vale? Al de mi casa De mi casa real, no como en este juego Que no puedo comprarme una casa, en la vida real Me compré dos Es mola porque fue una después de otra Y con mucho problema económico para ello Pero dicho así Suena como que soy la hostia, ¿verdad? Pero sí, a ver Soy un chaval De 33 años Emprendedor, soy mi propio jefe Soy mi propio jefe He publicado Algún libro Me he comprado dos casas A mi edad Tío, tengo que hacer Tengo que hacer cursos de estos De ¿Quieres tener éxito en la vida? Tengo que hacer cursos de estos De tener éxito en la vida Y poner todo eso Pero como que suene Lo mejor posible, ¿sabes? Y de todo el mundo dirá ¡Vuala! Yo también quiero ser un triunfador Como este chaval Yo también quiero ser un triunfador Como este chaval Si el año pasado Di unos premios En Barcelona Ah, coño Vivimos en una puta simulación, tío Vivimos en una puta simulación Chaval de 33 años Joder, sostén autoestima Vale, soy un señor mayor Viejo de mierda de 33 años ¡Contento! Porque yo no, soy muy viejo A ver, los 30 de ahora son los 20 de antes Y poco a poco Los 35 de ahora se están convirtiendo en los 20 de antes O sea, vi el otro día Una foto de mis abuelos Paternos Que estaban ahí con mi abuelo 19 Y mi abuela 20 Casados, ¿vale? Era una foto de la boda Y es en plan Joder, tío Y es un poquito descorazonador ¿No? A ver, son muy jóvenes Yo creo que casarse a los 20 Es demasiado Yo creo que 20 es muy joven para casarse, sinceramente A ver, hay gente que lo hace y le va bien No, pero me refiero Creo que no es lo óptimo Digamos Pero Vamos a ir colocando todo lo que piden Pero sí que deprime un poquito, ¿no? El tema de Hostia, yo estoy aquí con 32 Que ya quería estar en ese punto Y Live Love Love Que ya quería estar en ese punto Y mira los abuelos Que a esas alturas, ¿no? Cuando yo estaba Tío, yo a los 20 Estaba en la universidad Muerto de asco Estaba en la universidad Muerto de asco Sin oficio Ni beneficio Ni ninguna posibilidad De nada, nada, nada O sea, no tenía Nada de dinero Yo a los 20 años Esencialmente Ni forma de obtenerlo Mi único dinero era A lo mejor Pedir algo Por Por Reyes O por cumple O algo así Por ejemplo La cámara La cámara de vídeo Con la que grabé Los primeros vídeos De medida postardas Y estas cosas La La pedí por Por Reyes Y era en plan De regalo de cumple y Reyes Todo, ¿vale? En plan Mi regalo este año Es esta cámara Esta Esta videocámara Que siempre había querido una Y nunca había Podido tenerla El El canal de Rangu Empezó Con un Micrófono No vendas Lo que acabas de comprar Rangu Empezó con un micrófono Que le vino gratis En una revista Al marido de mi prima O sea que la revista Ni siquiera la compré yo Y me lo dio En plan de Toma Porque yo le decía ¿Y cómo se graban cosas? Con micrófono ¿Dónde se compra eso? Mira, toma Ese Ese fue el que se Escaralló Y que luego sonaba Compitidos Y lo tuve que cambiar Rápidamente No No sorprenderá Ahí está Entonces Pensar, ¿no? En esa diferencia De dónde me encontraba Yo en mi vida En aquel momento Como para tener Una oportunidad De intentar formar Una familia O no O lo que sea Y ellos Que ya estaban En plan de Sí, a ver Eran Eran pobres igual Pero bueno Mi abuelo ya tenía Un oficio Al que se podía dedicar Que ya era más De lo que podía decir yo En aquel momento Pero claro Dejando eso de lado Hoy por hoy Ya sí que estoy En un punto En el que yo por mí Sentaba la cabeza Tal cual Ya habría sentado La cabeza tal cual No me gusta mucho La alfombra que habéis elegido Era más chula La otra Sinceramente Esta parece un poco a césped Pero claro Ahora tengo el problema De que vivimos En un mundo En el que los Los 30 son los nuevos 20 Los 20 de cuando yo Estaba en la mierda Entonces no No está fácil La cosa No está fácil ¿Cómo cambio? Me cago en la puta Es verdad que ahora Hay más esperanza de vida Pero no sé ¿Sabes? O sea Antes te morías a los 80 Y ahora te quedas mal Y mueres a los 90 No me parece No me parece un intercambio Que merezca la pena Yo con 20 años También estaba en la universidad Pobre y solo Por eso usaba la aspiradora Como mi única compañía Como en Scary Movie Pero Pero sí Es curioso Porque eso 10 años después Estoy aquí en plan de Vale Ahora Ahora ya tengo por fin Muy tarde La posibilidad Vaya por Dios Vaya por Dios Ahora no hay manera Pues eso Estuve en el Estuve en el huertito Estos días Y Y Dándole a la pala Al Sacho Y todas estas cosas Vale Creo que me dijo Que la de la derecha Era la de su amiga ¿Verdad? Dios Eh Y muy contento Me he cansado Como un cabrón O sea No estoy yo en forma Precisamente Me he cansado Como un cabrón Pero lo he disfrutado Tío O sea Ha sido una desconexión Absoluta ¿No? De no estar en el PC No estar pensando En trabajo Ni en mierdas Que hay que hacer Y en cosas Solamente Un señor En un campito Dándole Al suelo Con herramientas De metal A mi Me dio la puta vida Tío Eso de dejar El papel higiénico En el suelo Me parece muy mala idea Todavía Me dio la puta vida O sea Me sentó De maravilla Hoy iba también Pero justo hoy Ya hizo un poco De mal tiempo Hoy ya sí que hizo Un tiempo más De febrero Que de verano Pero Qué bien Cómo lo disfruté Tío Cómo lo disfruté Rangu Dale a mi pala Por favor Si hubiera alguien Diciéndome Tienes que darle esta pala A lo mejor No lo disfrutaría Pero como lo hice Porque quería Y porque es mi campito Y estoy haciendo cosas Que yo quiero con él Pues lo pillé Con ilusión ¿Sabes? Ok A ver Yo no me siento mal Por cosas que he logrado Me siento mal Porque había cosas Que quería de la vida Y que cada vez veo Más claras Que no las voy a poder tener Y me da Me da penita Yo siempre Siempre he sido muy neneiro O sea Yo desde niño Ya me imaginaba Cómo sería ser padre En el futuro Formar una familia Tener una familia Y todo el tema Y vivimos en un mundo En el que a día de hoy Es muy difícil Yo quería ser un padre joven No joven en plan De demasiado joven Pero yo decía Vale Si tengo estabilidad económica Lo ideal sería Ya estamos Pensé que estaba cargando Perdón Lo ideal sería Ser padre a los 28 Como el mío Claro Hoy en día Es muy difícil Llegar a ese punto Y ahora claro Estoy en la parte de Podría Porque ahora mismo podría Pero no No se dio Y claro Ya fue O sea Ahora es imposible Ya no a los 28 Que evidentemente ya me pasé Ahora es imposible Que sea padre yo antes De qué edad 36 37 Que no es que sea súper mayor Pero ya no es lo mismo Tigo Cuando tenga 10 años Mi hijo Voy a ser yo Un cuarentón Casi cincuentón El cuerpo no va a estar igual Para jugar con él ¿Sabes? Eso a mí me da rabia Pero mira La vida No siempre te da Lo que Lo que tú querías De hecho rara vez Te da lo que tú querías No siempre te da